Sabias que cuando tu entornas una alabanza a Dios, estas demostrado que estas enamorado y que estas confiando en sus palabras, en sus promesas. Dios, Dios es digno de ser alabanza y ser glorificado. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran alegría. Adorar es lo que mantiene el aliento del ser, poderte satisfacer. Ese motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador, que siempre busca dolor. Yo quiero ser un adorador, que antes de que empiece arrepiento. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran alegría. Adorar es lo que mantiene el aliento del ser, poderte satisfacer. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arrepiento. Yo quiero ser un adorador Que ante tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amante Que se deleita en tu presencia Que se deleita en tu presencia Que se deleita en tu presencia Aleluia Yo quiero ser un adorador Que se deleita en tu presencia Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amante Yo quiero ser un adorador Que ante tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amante Y su deseo es amante Que se deleita en tu presencia Que se deleita en tu presencia Hasta mañana Hasta mañana Te adoramos Amén Amén Amén